Para encima, para taparme la cara. Jorge. ¿Pero entramos todos? Sí, claro. Sí, sí, sí. Digo, sí, sí. Si no te diría, no, no, entramos todos. Ahora, pues apura para hacer el diálogo, que hace frío. Damas y caballeros, tengan todos muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. En una producción de Saltaprados y Correcaleyes, esto es una nueva entrega de... Correcaleyes, para la próxima, no Correcaleyes. En una presentación de Correcaleyes y Saltaprados, así era, ¿no? Correcaleyes y Saltaprados. Saltaprados no, coño. A ver, vamos, ¿qué es? Yo era al revés, no era Saltaprados y Correcaleyes. No era Saltaprados y Correcaleyes, pero Prados y Calelles, ¿no? En una producción. A ver, corta, después seguimos. Sí. Otra vez, a game. En una producción de Correcaleyes, Saltaprados y Al llegados... Saltaprados no. Prados, Prados. A ver, ¿cuándo viste tú Prado? Bueno, en el museo. Es una puta producción del puto Saltaprados y Correcaleyes y Correcaleyes, la reputa más clopo. Hacemos una nueva entrega del diálogo de besugos. En esta ocasión, la edición 41ª. ¿Tú no estás adorado, señor presidente, el señor Rajoy, que todo lo dice Henao, siempre? Henao, Riau-Riau. Hemos acabado, hemos terminado. Somos de Bilbao, Riau-Riau. ¿No es Bilbao? Sí, es Bilbao, pero... Es Bilbao, pero... ¿Y Bilbo? Bilbo, pues. Sí. Vale, los académicos de la lengua gallega lo dicen correctamente. Y yo... Hablamos mucho, sería más. Yo son... La esturnina, occidental, central, oriental. Un foriatu, entonces no tengo tanta autoridad como los aquí presentes. No la tienen, pero se la cogen, igual. Ahora sí. Dios, Dios, es que me da vergüenza. Ajena. Voy a quitar el borro. El día, vamos a tratar de hacer esto un poquito rápido para mostrar un poquito el entorno. No, 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 no hay que mostrar. El entorno cojoludo ahí fuera. Como le pongas a tinieblos a la cámara de vídeo. Podría explicar eso. Mira cómo entra la niebla, mira cómo entra la niebla en la cabana. Eso. Nos ha tocado un día con mucha niebla. Pero el lugar, no sé, tiene su encanto, porque Don Niebla tiene su encanto. Todos los sitios. El lugar es... Pre... Si... Seamos en conjunto, ¿no? Estamos en un lugar que es... Precioso. Y... Iván, ¿qué estás? Acompañando tú también. Sí, claro. ¿Y vos por qué no? ¿Vos por qué no? ¿Por qué no? Porque sos culo con arandela. ¿Qué sos? ¿Qué sos? ¿Eso es especial? ¿Culo con arandela sos? ¿Culo con arandela. ¿Eso es especial vos? Sí. No, eso es especial. ¿No? Claro, pero va, no. Porque nosotros los pijos no nos hacemos esas tonterías como... Porque nosotros somos gente... No, perdona. Los que dicen preciosos sois los pijos. Los de que para decir mar decís oseano. Mar es el mar. El océano es el océano. No es océano. Es un pijo. Océano. ¿Cómo se dice? Océano. Hijo de... Un juego de palabras. Esto es un juego auténtico de diablo de besugos. No entiendo nada. Porque mar y osea, ¿no? Los pijos están tonterías como el osea, ¿no? No es lo mismo. Osea, no. Ah, ah, mar, sí. Osea, no. Mar, osea, no. ¿No pilló? No. Mar, osea, no. Mar es pija. Ya está. Lo del mar idiota del mar vamos a dejarlo para otro capítulo. Claro. Mar, osea, no. Bueno, no entiendo. No importa. Mi no entender. Lo de menos. A ver, pero es que yo soy corto para entender. Bueno, y si no me explican, no me hacen un mapita de las cosas, me cuesta entender. Un esquema de que sea sencillo. Eso, claro. No, sencillo, bueno, sí. Fue así, no tiene bombilla. Tienes que estar un par de días para explicar para que yo pueda entender. Que yo soy corto. No tengo tantas luces. Obviamente, hoy no tengo mucho. Tienes que estar una foto a la luz. Bueno, a la luz. Lo dicho. Una vez que termine este pequeño diálogo, tenemos aquí al cameramán oficial. Yo quiero que salga mi camiseta. El resto. Toma tu culio. Tengo con el cabeza. ¡Cuidado con los cuernos! No sale. ¡Viva! ¡Camiseta te enganchaste el... Camiseta con la cual yo me siento discriminado. No sale, no sale. Yo casi te diste. Sí, había días antes que me has dado. Yo reboteé antes para atrás. No me gusta que rebotees. Sí, sí, bien que te pegas. El viejo también le pegó. Bueno. Ah, no me enteré yo. Ah, fue ese ruido raro que son una madera. Ah, hueco. Después tendré que poner acá. Me olvidé del talie. Es cierto, no puse el talie. Y... ¿Qué boludeces? Ah, que el viejo va a ser un paneo de la niebla que nos circunda en el sitio donde estamos. El lugar está precioso. La breña es. No digas el nombre porque no queremos. En realidad estamos haciendo un organismo... El gobierno y todo el mundo quieren vivir del turismo. Nosotros no. Nosotros no queremos que venga nadie. Queremos que esto sea... Somos un grupo anónimos. Asilvestrao. Asilvestrao. Como tú. La puta es que te parió. Ahora que lo digo así... No, pero a ver... ¿Tampoco te gusta? Pero a ver... Tú puedes... Para, para, que me rompen la cama. Dios. Un pegadojo en tres días ya. Notatela. La pesadilla. No, ahora de cara del móvil. Con vibrador. Y táctico. ¡Oh! ¡Oh! ¡El somorrusco ataca! Bueno. ¡Chimpón! ¿Algo para decir, Iván? ¿Vos, viejo? Precioso. El sitio es muy guapo. Es muy lindo. La verdad que el bosque por el que vinimos, el camino, fantástico. Mejor ruta. Para venir a... ¿Eh? Para la gente. Para venir a ver la cascada del Siblu, mejor venir desde la foceía. ¿Estás diciendo dónde estamos, pelotudo? Bueno, bueno. No, no, no. No, no, no. El Siblu, no estamos en el Siblu. Estamos en las Navariegas. No dicen dónde estábamos. No digas que estamos en la Navariega, boludo, porque la gente va a saber que estamos en la Navariega. Ya lo he dicho otras veces. Que sí, la verdad que la ruta muy, muy linda. La Braña, guapa, guapa, con una pila de cabaño. No me esperaba tantas. Y un cielo azul. Mostrá el cielo azul. ¡Chimpum! Que os dean y que no les falte. Anda, mostrá el cielo azul. No lo hagas muy largo, viejo. No, no, no. El cielo azul va a durar muy poco. Vale. Sobre todo. Estamos dentro de una cabaña. Mostrá un poquito la cabaña así. Sí, estamos dentro de una cabaña. Que quede claro. Llena de garrapatas, piojos y no sé cuántas cosas más. Sí, aquí va a haber de todo. Las mochilas están cargando porque no nos atrevimos a colocarlas en el suelo. Un ligero paneo de la cabaña. Es suave el paneo, viejo. No lo viste, dijo ligero. Sí, no, no. Sí, pero... Lo que pasa es que... Las bolsas. Bolsas de plástico. Aquí está Don Jorge que se acaba de pegar con la protuberancia frontal en las vigas de la... ¿Los cuernos? ¿Qué protuberancia? ¿Los cuernos? Las mochilas colgando con los chorizos y los jamones que están... Y ahora voy a salir si puedo porque esto de... No voy ni a salir siquiera. Simplemente voy a mostrar desde la puerta el sol que hace. Tapense los ojos, por favor. Impresionante. Impresionante. Esto es lo que se dice un día espléndido. Allí al fondo hay un caballo. Usted no lo ve, pero yo sí. Bueno, nada. Que les den. Hasta luego.